¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y sobre todo, bienvenidos al NBA 2K21, por fin, primer día de juego Un vídeo muy especial, un bombazo, donde os traigo no un base Ya sé que en el título he puesto que era el mejor base de NBA 2K, lo es, pero no uno Traigo dos, dos diferentes, os traigo ese base de 65 insignias, récord, no lo sé, pero yo creo que es récord Y por otro lado, os traigo mi base, el base que yo voy a usar en NBA 2K21, ¿vale? Si me queréis ver en acción, en el parque, no jugando, no, ganando Quiero que lleguemos a 10.000 likes, quiero que este vídeo llegue a 10.000 likes Si llegamos, muy pronto, subo otro vídeo de NBA 2K, pero esta vez viendo mi base en acción, ¿vale? Pues ya estamos, por fin, en NBA 2K21, el juego total, el juego oficial completo Y sé que parece una locura, pero he encontrado un base de 65 insignias Una barbaridad, solo creo que hay un jugador que es un pivot que puede sacar más, que son 68, pero como base 65 es una locura Y os lo voy a enseñar ahora Pero importante, este base no va a ser mi jugador por ahora en NBA 2K21 Yo tengo otro que os lo voy a enseñar al final de este vídeo, después de enseñar este, ¿vale? Y os voy a explicar los motivos de por qué no es este mi base, sino el otro Vamos allá, vamos a mi carrera Y el base se crea de la siguiente forma Voy a mover mi cámara Aquí, para que veáis perfecto, ponemos posición base importante Mano derecha, bueno, derecha o izquierda, lo que queráis El número también, el que queráis Yo siempre me pongo el 1, el 6, el 7, el 1, por ejemplo Vale, entonces, ¿qué quesito es? Es una VIP, o sea, es un quesito verde y azul Pero principalmente verde Son quesitos nuevos que han sacado este año Y veremos que es este de aquí Más verde y secundario el azul Vamos con el más rápido, el quesito Y queremos que reviente el aro Es un base que va a ir para adentro Vamos a subir esto al tope Y si no me equivoco, deberían quedar 21 insignias Ahí está De tiro, más de lo mismo A tope En ataque va a ser una barbaridad Y de organización, también a tope Y dirás, pero estás loco El tema con este jugador es que ofensivamente es muy potente Pero defiende poco Es un poco baby, que se dice en defensa Entonces, es decisión personal vuestra Decidir, eh, pues yo me la juego al ataque La defensa me preocupa menos Y aquí podemos subirle estos atributos La rapidez lateral y la defensa exterior Hasta 63 Vamos a acabar de hacerlo Y os comento en qué situaciones a mí me parece una buena opción Y en cuáles os diría, pues mira Tiene 65 insignias, pero a lo mejor no es la mejor opción Esto da igual, pero yo suelo la hacer fina Creo que tiene mucha clase Y aquí, yo decidiría bajarlo a 6'2 A 1'88 Y el por qué, es porque Ya que no vamos a defender De que seremos unos babies en defensa Yo lo haría bajito Que gane velocidad Que en ataque sea literalmente imparable Que pueda ir para adentro Que pueda tirar triples Que pueda botar Que pueda hacer de todo El peso al mínimo Para que vuele Ya llegamos a ese 90 de velocidad Y ya os digo Hemos decidido que este jugador no va a defender Va a ser baby en defensa Entonces bajaríamos la envergadura al mínimo Le subimos a 84 el manejo de balón Solo con llegar a 96 ya tendremos el 85 de media de manejo de balón Y tenemos media distancia 89 Tiro de 3, 87 Y una bandeja en carrera 84 Y mate en carrera 71 Que nos da el pack de mates Y con 21 insignias de finalización Y yo aquí podéis hacer lo que queráis El tirador en el estático O el penetrador Realmente cualquiera de los 4 sirve Yo en mi jugador llevaré tirador en el estático Ya os digo Este no es mi jugador Si me hiciera este Estaría entre penetrador Y tirador en el estático Ponemos este Y nos sale lo siguiente Máquina de anotación 65 insignias Récord de un base Es una locura 27 insignias de triple O sea no vais a fallar 21 de finalización Entonces en que situaciones Creo que este jugador puede ser una bomba Sobre todo si juegas al 3 para 3 ¿Por qué? Porque puedes jugar con un lock Que vaya a defender el base Y tu vas a defender a la esquinita al otro lock Entonces te vas a mover poco Es verdad que te pueden cortar Si Pero tus carencias defensivas se van a notar mucho menos ¿Qué pasa? Si tu quieres jugar al 2 para 2 Como por ejemplo yo juego bastante Es un problema Porque tu defiendes al base Te vas a quedar en todos los bloqueos Y eso hace muy difícil jugar al 2 para 2 Otra opción A lo mejor este jugador para pro-am También para defender esquina Y atacar a tope En transición Finalizar Tirar Es un grandísimo jugador Esto lo vamos a ver más adentrado en el juego Pero quiero que cuando os hagáis el jugador Seáis sinceros con vosotros mismos En qué soy bueno En qué soy malo A qué me voy a dedicar más Voy a jugar mucho 3 para 3 O incluso si os dedicáis al carrera En mi carrera Yo sinceramente usaría un jugador así Que tenga muchísimo ataque Y que os lo paséis muy bien jugando Que al final el ataque Es con lo que se disfruta más Pero ahora Os voy a enseñar Mi jugador ¿Vale? Os preguntaréis ¿Y por qué no has hecho un vídeo solo de tu jugador? Porque Sergio, Sergi Ram Ya ha hecho el vídeo de este jugador Muy parecido Ahora veréis algunos cambios que yo lo he hecho Pero no iba a dedicar un vídeo entero A hacer una build Un arquetipo Que ya se creó en la comunidad Pero ya os digo Este Que voy a hacer ahora Será mi jugador Para 2K21 En Play 4 Vale vamos allá Os lo voy a hacer muy rápido Lo podéis copiar si queréis Yo lo haré diestro Es el quesito Orga franco De toda la vida Partido para mantener Enseñas de Holofa y Mentiro Y organización Y la cosa va así Vamos a dejar La bandeja en carrera En 70 Y el mate en carrera En 64 Eso porque Tendrá poca finalización Ya os digo Creo que los pivots Van a estar muy chetados En defensa Y creo que va a ser muy difícil Finalizar bien Entonces o vais all in Con un jugador como el de antes 20 insignias de finalización Pero quedaros en la mitad En 6, 7, 8 Enseñas de finalización Creo que no vais a posterizar Es mi opinión Vale Nos dejaríamos esa una Y vamos a cargar lo otro Vamos a ver Con el tiro Yo lo dejaré así La suspensión la dejaría en 60 Y dejo el jugador En 23 insignias de tiro A diferencia del de Sergio Que es de 24 Porque yo esa insignia La quiero aquí En organización El motivo es muy simple Este año han quitado Lanzamiento rápido Esos son 4 insignias Que no pondré En mi tiro Es como si ganara 4 insignias Entonces yo me imagino Este jugador Con 27 insignias de tiro Lo que me parece De sobras Entonces prefiero Bustarme un poquito más La organización Ponerme una insignia de más En organización Y después en defensa Esto al tope Esto al tope Esto al tope Y en defensa interior Lo seguimos un poco Ay me falta uno aquí Vale Y nos queda así 1, 23, 24, 8 Me encantan Los números de este jugador No solo por las insignias Sino porque llegará A las animaciones De mate De bandeja Y eso nos va a ayudar muchísimo No va a ser Una mierda Finalizando Va a estar guay Y voy a hacer rápidamente esto Fino Es mi estilo Me encanta que sea fino 6-3 Es la mejor altura Porque Como queremos que defienda No lo podemos bajar más Yo creo que Menos de 6-3 En 6-2 Se podría hacer Pero ya sería bajito 6-1 Es demasiado bajito Y 6-4 A lo mejor se nos hace Un poco lento Un poco tosco Y nos baja Algún atributo Sea de manejo O sea de finalización Que no nos interesa Por el tema De las animaciones Vale Entonces Por eso yo recomiendo 6-3 Sería un 1,92 1,93 ¿Vale? Pasamos el peso al mínimo Si queréis Le podéis subir un par de toques Que no os baje la velocidad Pero yo me gusta que sea Que pese poco Y que vaya volando Pasamos Y la envergadura Aquí a diferencia Del otro jugador Que hemos hecho Aquí la subiríamos ¿Por qué? Porque nos castiga poco El tiro y la organización Y nos bustea mucho La defensa Y eso nos interesa Ya que es un jugador Que queremos que defienda balón Subimos al tope De la envergadura Y le bajamos 1 Quedaría 83 Con 1 Quedaría 84 De tiro de 3 Mantenemos 86 De manejo del balón Que es muy importante Y la defensa Veis que le sube Todo muchísimo Tiene muy buenas Estadísticas De defensa Pasamos Y aquí sí A este jugador Yo os recomiendo Que le pongáis El tiro en estático ¿Podríais poner Creador de tiros? También Pero mi recomendación Es tiro en estático Le damos Y nos sale Creador de tiros Y organizador Es el que quiero usar Este será mi jugador Para 2K21 En Play 4 Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que estas dos builds Os sirvan mucho Recordad Hay que saber bien Lo que haces bien Lo que haces mal Y sobre todo A qué te quieres dedicar En este 2K21 Y estoy seguro Que vas a decidir Muy bien La creación El build Que te vas a hacer ¿Vale? Recordad Si llegamos a 10.000 likes Muy pronto Me veréis en acción Jugando con mi super base Bueno, jugando no Ganando Lo he prometido Vamos a ganar Y nada más Deja tu like Suscríbete si no estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!